Bueno, la primera cuestión era un poco definir qué era conocimiento, su diferencia con información, un poquito esos temas. Y bueno, hemos tenido una serie muy amplia de definiciones diferentes, todas muy interesantes, todas complementarias prácticamente. Os voy a decir algunas y luego os voy a decir la definición acordada entre todos, que no tiene por qué ser la mejor, pero es la que hemos acordado entre todos. Una de ellas, por ejemplo, era la fuerza del pasado, que ayuda en el presente para hacer frente al futuro. Otra de las definiciones era el conocimiento siempre está relacionado con la práctica, siempre con la práctica y siempre está compartido. Que viene, es fruto de la transmisión y también de los fracasos. El conocimiento es una perpetua y eterna pregunta. También se comentaba que era enseñar, enseñar, es que no es que era de doble acepción, era kuchi y te irakachi. Enseñar y educar, digamos, de alguna manera, y aprender de los demás también. El esfuerzo en definir las cosas también es una definición de conocimiento, ¿no? Es una toma de conciencia individual de las cosas, fruto del aprendizaje. Es algo dinámico y también puede definirse como la capacidad de análisis de la realidad y la capacidad de comunicarla. Luego ha habido ya unos intentos de consenso, que eran, por ejemplo, el conocimiento como capacidad de un sujeto de hacer un análisis compartido de la realidad. Y otro era, es un flujo dinámico compartido que analiza la realidad y la comunicación. Pero al final, la definición que hemos acordado entre todos era, era mucho más escueta que todo lo que he dicho hasta ahora. Era la búsqueda consciente y compartida de la realidad. Esa ha sido nuestra definición de conocimiento. En cuanto a cómo surge, cómo se transmite, cómo se genera todo este conocimiento, bueno, hemos acabado muy rápido con este apartado porque estábamos todos bastante de acuerdo en cómo se hacía esto, ¿no? Aquí voy a tener más dificultades. Me ayudáis, por favor, con la traducción, porque es que hay algunas palabras que en eusqueda significan una cosa y en castellano son difíciles de traducir. Entonces, el K de Quintza vendría a ser algo así como la transacción, pero no transacción mercantilista, sino transacción interrelacional. También está, indudablemente, la pedagogía de por medio, fundamental. Y luego el K de la Guiñá, traduce eso. El K de la Guiñá... Interacción, ¿no? Interinfluencia. Interinfluencia, sí, sí. No existe interinfluencia. Espera que lo apunto. Más con generación, generación compartida, digamos. Y hemos llegado a la conclusión de que el conocimiento sino transformador no vale para nada. Y respecto a la tercera cuestión, que estábamos hablando un poco de qué tipo de dispositivos, agentes, o qué tipo de formación o de qué tipo de enseñanza sería conveniente para hacer frente a todo esto, bueno, pues aquí también hemos tenido una variedad de opiniones, ¿no? Primero nos hemos preguntado cuál debería ser la influencia del conocimiento y, bueno, hemos pensado, hemos pensado, han pensado que sería la transmisión del pensamiento crítico o la divulgación del pensamiento crítico, no aceptar todo lo que nos dicen como amén, sino ser críticos con todo lo que nos llega, con toda la información que nos llega para crear nuestro propio conocimiento. Luego hemos hablado también de los agentes implicados en la comunicación, ¿no? Que por encima de todos, el principal agente son las personas. Y luego en otros niveles están las universidades, los centros de investigación, las empresas en sentido amplio, las instituciones públicas y lo que se denomina, entre todas las comillas que queréis, la sociedad civil. Luego, bueno, nos hemos acordado también que el sistema educativo es un factor clave y que hay que cambiar los paradigmas y los modelos de formación, llevándolos hacia una especie de formación dual y con un compromiso compartido. Pero nos preguntamos, ¿serán estos agentes que hemos nombrado capaces de realizar esa transformación que vemos necesaria? No lo sabemos. Entonces, lo dejamos de interrogante. No sabemos si esos serán capaces de realizar la transformación o será necesario crear unos nuevos agentes. Luego, bueno, también otro tema que ha salido es el tema de la intergeneracionalidad, ¿no? La necesidad de que jóvenes y mayores se interrelacionen, aprendan los unos de los otros y se creen dispositivos que favorezcan esa interrelación. Bueno, también es una cosa que me ha gustado mucho, es que hay que hacer pensar a la gente, sacarles de su zona de confort y hacerles pensar, hacerles preguntas incómodas para que reaccionen de alguna manera. El conocimiento y este tipo de generación o de dispositivos, lo que se debe encontrar es con una topaqueta, un encuentro, ¿no? Un lugar, la formación, el conocimiento como un lugar de encuentro, básicamente. Como un lugar de encuentro en cuanto a espacio, digamos, pero también como fuente de generación de conocimiento. El diálogo imprescindible, el diálogo en esos encuentros, pero también en otros ámbitos. Y otro de los temas que ha salido es que, bueno, pues que relacionado con el tema de la educación y del cambio de paradigma sería aprender y enseñar, pero siempre desde la acción, siempre desde la practicidad. Y para eso, bueno, pues debería haber una igualdad de oportunidades en educación para todo el mundo, una igualdad universal y también un acceso a la información universal. Y esto ha sido así, muy rápido y muy breve lo que hemos hablado. La primera idea que hemos manejado ha sido la idea que no se puede enfocar el problema del conocimiento solo bajo una entrada economicista. Hay que también reflexionar en términos económicos, pero también en términos políticos y en términos culturales en relación a los imaginarios, etc. Lo que estamos haciendo, trabajando como lo hemos hecho, al final es un poco intentar construir un metaconocimiento. Nosotros no hemos intentado dar una definición del conocimiento, porque pensamos que no es posible. Hay 10.000 o 20.000.000, pero una es demasiado complicada, entonces hemos dicho cosas alrededor de este concepto. Otra pregunta era sobre el modo singular, diciendo la sociedad del conocimiento, como si las sociedades de antes no habían tenido conocimiento, no eran sociedades de conocimiento. Entonces hemos pensado que lo que igual diferenciaba la sociedad actual de las sociedades pasadas, actual y occidental de las sociedades pasadas, es más bien la velocidad y la presión de competitividad, de velocidad, por cuanto a toda la actividad social. Pero conocimiento como eje vertebrante de la sociedad, eso no es una característica de nuestra sociedad hoy en día, sino de todas. Después, sobre un poco, va un poco hacia la segunda pregunta, pero hemos ya también trabajado un poco sobre la idea que todo conocimiento al fin y al cabo es aprendizaje. Hemos entrado también en consideraciones cognitivas, cognitivas a nivel del individuo y también a nivel de la cognición social, diciendo que la cognición hay que considerarla, o el conocimiento, en una dialéctica entre el individuo y el cuerpo social y las relaciones, pero no hay que dejar uno de los lados si se quiere entender bien la complejidad que hay detrás de eso. Después también se ha subrayado el papel de los expertos, un poco de esta gente que dice una verdad, su verdad sobre las cosas, y que la sociedad hoy en día está pidiendo mucho estos saberes verificados o laberizados por la expertiza, por el diploma, etc. Pero subrayando también que precisamente vivimos en una sociedad donde estas expertisas son verdades un poco limitadas, un poco no a la altura de la complejidad de los desafíos sociales, y que hay expertos, bien, pero también hay que reintroducir la duda en nuestra sociedad, en nuestras maneras de funcionar. Después hemos trabajado un poco sobre las competencias que en la sociedad actual habría que definir, que eso tiene entonces que ver ya con la universidad o los dispositivos de formación, que competencias, pues hemos dicho que había dos clases, una clase que sean las competencias o los conocimientos sustantivos, pues yo sé unas cosas científicas, o yo sé cosas, y la segunda, que es, pues yo sé cómo hacer para acercarme de gente o de aparatos o de sitios, internet, o de cosas, humanos o no humanos, humanas que pueden enriquecer lo que tengo yo como conocimiento. Y de ahí la idea de un conocimiento colectivo, compartido, que se puede generar desde eso. También, dos cosas que tienen que ver las dos, creo, una es la idea que hay que aprender muchas cosas, evidentemente, pero también hay que desaprender muchas cosas, porque los aprendizajes que hemos hecho, los conocimientos que tenemos, pues los hemos hecho en entornos paradigmáticos dados, y, pues, entonces, son entornos que no son los entornos naturales, o los entornos objetivos o naturales, que no son entornos objetivos o naturales, sino entornos que vienen de una herencia cultural, de unas posturas políticas, de todas estas cuestiones que todas están conectadas, la economía, la cultura, la actividad social, todas estas cosas están en combinación, y no se puede entrar solo con un enfoque, y nos parece que el enfoque economicista está demasiado presente, y que nos lleva a considerar las cosas a partir de los principios que tendríamos que discutirlas, y ponerlas, entonces, en cuestión, a nivel de los desaprendizajes, que tendríamos que hacer. Después, hemos hablado también de cognición, a nivel de las ciencias cognitivas, y hemos llegado a la conclusión que todo conocimiento tiene que enfocarse en una intencionalidad y que tiene que servir para hacer algo, y, entonces, relacionar el conocimiento con la experiencia y con capacidades de hacer cosas, y eso, pues, hoy en día, muchos aprendizajes en el sistema educativo, en la universidad, no están enfocados a eso. También se ha hablado de los saberes prófanos, en oposición o en relación a los saberes científicos labializados por instituciones, y que tienen importancia, y que también tienen, hay problemáticas de transmisión, de lo que se hace con estos saberes simbólicos, convicciones, valores, valores sociales, toda la cuestión de la transmisión está abierta. Bueno, yo creo que a la mañana es más o menos una pequeña parte de lo que hemos dicho, y después, a la tarde, la primera intervención se hizo hincapié en la idea que el conocimiento se desarrolla siempre en diálogo, el car, era quien cortasuna, de la interinfluencia, de internutrición, o estas ideas han sido fuertes, eso tampoco la universidad lo hace muy bien hoy en día, igual tampoco la sociedad civil, habría que buscar más interacción entre la gente, más, hacer más proyectos conjuntos, hacer más coelaboración, hay también un oficio que podría ser un oficio de mañana, que sería un poco el oficio de facilitador de este oficio de gente capaz de traducir entre las sabidurías de los expertos, los prófanos, igual entre expertos de, yo me recuerdo que en Estia había el concepto hace unos años de hombre de interfaz, o mujer, ¿no? Capaz de relacionar campos científicos o campos de expertisa que normalmente no se hablan mucho, ¿no? Porque no se hace tan naturalmente, entonces este oficio de capacidad de José, ¿no? De coser, de coser y para hacer nuevas telas. Bueno, después también hemos hablado del condicionamiento de la gente y del relativismo un poco en relación a los saberes, aunque hemos tenido una discusión un poco teórica, breve, pero sobre los paradigmos filosóficos entre constructivismo y racionalismo hemos hablado un poco alrededor de estas cosas. También se ha opuesto sin oponer, también es un concepto de la complejidad, oponiendo, sin oponer ciencias duras o exactas y ciencias blandas, ciencias humanas y sociales. Diciendo que con las ciencias duras estábamos más en un mundo de racionalidad, de objetividad y de búsqueda de una verdad científica y que en el otro mundo pues igual la intención era, pero que vemos en campos tan blandos y tan relacionados a las ideologías, a los intereses de los actores, etcétera, que pues había que mirar este campo con más distancia en relación a lo de verdad objetiva. Finalmente también hemos pensado que en el mundo de las ciencias duras si miramos un poco lo que está ocurriendo pues las falsas verdades y los ataques de algunos investigadores hacia otros motivados por intereses puramente económicos o puramente de prestigio pues existen también y que entonces estas ideas de ciencias un poco menos objetivas en cuanto a las ciencias sociales pues también se podrían aplicar estas reflexiones a las ciencias dichas duras y también diciendo que muchas veces cuando se piensa en términos de aplicación y de impacto pues las ciencias duras también necesitarían algunas pinceladas de ciencias blandas para que puedan ser consideradas en toda su complejidad la complejidad global de sus impactos sociales en el entorno etcétera otra vez se ha salido lo del economicismo de eso hemos hablado bastante que nos parece importante de salir de este mono enfoque economicista que es permanente y muy presente en lo que se hace hoy los paradigmas también que están en las universidades que no se discuten pero que merecerían ser discutidos hemos tomado el ejemplo de la empresa nosotros que trabajamos en ciencias de la empresa pues tenemos unas verdades que no se discuten que una empresa está para hacer dinero punto y que de ahí se construye todo pues pensamos que no es así que bueno hacer dinero es una cosa pero que toda la ciencia no se puede construir en una cosa tan simplista eso y pues creo que también una cuestión importante termino una cuestión importante es alrededor de 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 elegir lo que se va a dejar no se puede saber todo no se puede entrar en todo es demasiado demasiado cosas entonces hay que elegir lo que se va a dejar fuera del del círculo de de la la clausura de mi sistema cognitivo pues yo al final voy a elegir lo que voy a poner dentro y lo que voy a poner fuera yo añadiría no lo hemos dicho en la mesa pero yo diría que muchas veces eso se hace de manera inconsciente no consciente no sé que dejo algo fuera no es porque ya lo sé he visto el entendido pero es demasiado entonces no lo cojo sino que muchas veces no lo sé yo estoy en mi cosa en mi visión y otra dos términos más uno es el término de representaciones presentaciones mentales presentaciones sociales que hemos trabajado también y el concepto de racionalidad racionalidad y racionalidad cuando la gente es racional cuando no lo es bueno son cosas que merecerían más más reflexión hemos dicho que hicimos islas de racionalidad en un océano de irracionalidad y bueno no sé en fin es una cosa que hemos discutido al final pero que merecería también la pena profundizar y creo que en relación a lo que se enseña en las universidades o en las escuelas sería muy importante igual salir un poco de este paradigma absoluto de la racionalidad incorporar emociones y etc otra cosa es que se pide mucho a la escuela a la universidad a las instituciones no sé si oficiales o puedo decirlo pero socialmente definidas como las que están para crear conocimiento y enseñar conocimiento se pide mucho igual se pide demasiado y habría que trabajar mucho más con la sociedad civil o dejar que seamos capaces de dejar más sitio a la sociedad civil y al final otra idea que tampoco hemos trabajado en profundidad pero que también es una idea que tendremos que a mi juicio tratar la próxima vez es una aproximación del costo de todo eso del costo del sistema de de entre comillas o de de elaboración de se hizo la la observación todo lo que estamos haciendo hoy puesto este día que hemos pasado 20 personas pues eso tiene un costo evidentemente y yo diría costo y valor que trae este sistema que cuesta y a ver si hay otras maneras de organizar todo eso gracias 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 aplausos